¡Buenos días moteros, moteras! Son las 7 de la mañana, próxima parada, Baeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días moteros, moteras! Estamos delante del restaurante Roush 66 en Tabernas. Típico sitio donde vienen moteros, gente del mundo del motor, gente que le gusta los coches, a tomar sus cervezas. Aquí hacen fiestas de rock en directo y este sitio es una puta pasada. Sí, eso sí, muy caro, pero el postureo es lo que tiene... ¡Moneys, Moneys! ¡Señores! ¡Continúa la ruta! ¡Dirección, Baeza! Ahora ya vamos a coger el cruce y empezaremos las curas a pie fijo. ¡Let's go, Moneys, Packers! ¡Continuamos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Moteros! Esto es espectacular, valla pirazo de puerto, es de lo más bestia que he cogido. Increíble, vamos a ir disfrutando el vídeo. ¡Let's go, motherfuckers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!